No voy a salir volando acá, Dani ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Qué vamos, qué vamos! ¡Ay! ¿Desde aquí se fue a tirar? ¿Se fue a tirar? ¡Ah, desde acá! ¡Desde acá! A ver si se grabó, ¿no? Para poder subir, de tu vida no vamos a poder. Hay que quitarlo.